Hey, muy buenas a todos desde The Left 4 Dead 2 Y bueno, este ya es el tercer capítulo Vamos a ir equipándonos Y vamos a continuar con la campaña Vamos a ver esta vez donde estamos En el anterior, estábamos en unas Vías de tren, creo que era en una estación Y vamos a continuar por aquí A ver esta vez donde estamos Y como ya decía antes Este ya es el tercer capítulo De la campaña Y vamos a ir matando a todos estos zombies Si nos dejan Vale, uno menos Y este también Y venga, venga Vamos a intentar ¡Eh! ¡Se ha suicidado! ¿Por qué zombie? ¿Eh? Aquí hay una puerta Porque no puedo pasar ¡Eh! Este, eh... Si no recuerdo mal Me dijeron que el pollo ese era La witch ¿Puede ser? Eh... No estoy muy seguro Pero me dijeron que Que esa era la witch Y no lo sé Seguramente que sí Bueno, eh... Aquí había una arma Vale, esta creo que es la misma Que yo tengo A ver Vale, vale Oh... Vale, lol, lol, lol Esta sí Esta sí me gusta más ¿Qué cojones? Ayúdenme Un cerdo me atrapó Cerdo Vale, vale A ver, a ver, a ver ¿Dónde estamos ahora? Vale, vale Ay, tormenta ¿Por dónde estás? Por aquí Más zombies Zombies ¿Qué hacen en la oficina? No trabajen zombies No Están en paro zombies Mueran Mueran ¿Tú qué haces ahí? Es peligroso Eh... Tranquilo Tranquilo zombies Y... Pónganse en fila Pónganse en fila Yo los mato a todos Vénganse Vénganse Dije que se caiga A ver ¿Se saque ya? Vale, un zombie, mano Y tú ¿Qué? ¿Dónde están? Vale, vale Vamos a subir por estas escaleras Y a ver si encontramos el refugio Eh, lo digo para Aquel que nunca Haya jugado a la fordada Eh... Trata de Por ejemplo Esta campaña Necesitamos encontrar un refugio En el que ponernos a salvo Para poder Continuar al siguiente mapa Al siguiente Sí, al siguiente mapa Y Tenemos que encontrarlo En el que ponernos a salvo Y vamos a ver esta vez Por donde está Aquí otro zombie Y... Vale Eh... Un segundo Vamos a subir Que creo que Si no recuerdo mal Un segundo Eh, lol Vale, vale, vale Ayúdenme Vale, esto era Esto, vale Que no le habíamos dado Me lo he pasado antes Y... Y vale Pues... No sé si esperarme Porque... Creo que ahora tiene que venir un helicóptero No estoy muy seguro A ver ¿Vienes o qué? Eh? Vale, vale Ha sido un trueno Help Me... Vale Pues nos esperamos Es que no estoy muy seguro Si tiene que aparecer ahora Un helicóptero Para venir a por nosotros O... O algo así Espe... Vale, vale, vale Ya está aquí Ahora... Aterrizar aquí Lol ¿Dónde vas? Lol Es aquí Vengan aquí Lol ¿What? Vale, vale, vale Eh, vale, 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 vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que ya vienen los zombies Eh, lol, lol, lol Ha vomitado un creeper Y no veo nada Ayúdenme Ayúdenme Lol Vale, vale, vale No veo nada, no veo nada Vale, ahora, ahora, ahora Quita zombie Quita cojones Vale, vale, vale Pues, ahora sí Que hay que bajar Por aquí Matamos a estos zombies Vale, si mueren Lol Dejadme ya Cojones ¡Mueran zombies! ¡Mueran todos zombies! Vale, 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 vale ¡Ayúdenme! Vale Eh... ¿Mueren o qué? No Vale, 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 vale Quita en zombies Vale Voy a aprovechar Para curarme Porque me han dejado Casi sin vida ¡Protéjame! ¡No, no, no! ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Vale, vale, vale Eh... Me he quedado sin munición Vale Pues continuamos bajando A ver si encontramos por aquí munición Lo que estaría muy bien Y... Vale Vamos a ir allí Que creo que ha sido Donde se ha chocado el helicóptero Y aquí veo Vale, vamos a entrar por aquí Que seguramente sea por aquí Matamos a todos estos zombies Que veo por aquí Si vienen y me ayudan Estaría mejor Eh, eh ¿Qué cojones? ¡Ayúdenme! Vale, 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 vale Necesito munición Para poder matar a estos zombies Mueran, zombies Mueran Mueran ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mueran, zombies Mueran ¿Qué tienen aquí montados? Estos zombies Eh, vale, 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 tranquilo Eh, eh Vale, vale, vale Tranquilo, zombies Pónganse en cola Pónganse en cola Para recibir Para recibir su bala Pónganse A ver, esto Sí, 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 sí Ahora sí Ahora que hay zombies Vengan ahora Quita ¿Qué hacen ahí? Vengan ahora Vengan Eh, munición, munición Esto es mi Esto es mi zombie Eh, otro guis Vale, vale, vale Continuamos Que estoy viendo que ahí hay más Venga, venga Es uno menos Uno menos Y vale Un segundo que recargue Y me cargo a estos dos Y bajamos por aquí Y vamos a coger esta alma Que esta me gusta mucho más Y bomba casera, no Me gusta más con la pistola Y esta también Y Venga, venga, venga Recarga Ah, vale, vale, vale ¿Pero qué hacen allí? Vengan Vengan aquí Ayúdenme Muera zombies Muera zombies Muera, muera Estamos en las alcantarillas Y Munición Vale, vale, vale Es la primera vez que estoy encontrando Tanta munición O a lo mejor En los otros mapas O no había tanta O yo no me he dado cuenta Que seguramente sea La segunda opción Y vale Vale, eso está lleno de zombies Venga, recarguen ¿Vienen conmigo? Vale, vale Por aquí arriba Eh, cae Buena zombie Continuamos Por aquí Y vale Eh Corra, suban Suban que aquí hay muchos zombies Suban zombies Vale, vale, vale Otro menos ¿Qué? ¿Qué bomba? Que no quiero bombas Que no quiero bombas Cojones, déjenme Eh, eh Vale, vale, vale Póngase en cola Póngase en cola Le dije Eh, este Que te creas guay Por ir Con un chaleco de De diamante ¿Qué le pasa a eso? Eh ¿Que me quemo? Eh No ¿Qué pasa? No dispares a tus Pensa ¿Qué es esto? Vale, ¿esto para qué? Ah, vale, vale, vale Esto ahora A ver No Vale, vale, vale Están aquí todos Vale, ahora cuando termine me llaman No, 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 no Eh Vale, 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 vale Un movimiento sobre el zoo No sé si en No sé si sería buena idea entrar aquí Pero sí Voy a salvaros Voy a salvaros Dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Eh Eh, eh, eh Vale, vale, vale Corran ¡Fueran zombies! ¡Fueran zombies! ¡Lol! ¿Esto qué es? Vale, 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 vale Aquí Vale, ahora Síganme Síganme Dejan a los zombies Dejan a los zombies ¿Esto qué es? Vale, vale, vale Quitamos la alarma Y ahora Supongo que Deberían andar para hacer manos ¿Verdad? A ver ¿Qué? ¿Mueren o qué hacen? ¿Mueren o qué hacen zombies? ¡Mueran zombies! Y Creo que Estaba Aquí La El refugio Si no me equivoco Eh, a ver Ah, vale, vale, vale ¿Esto es el refugio? Sí, 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 sí ¡Entren! ¡Mil, corran! ¡Horra, mil! Dejen a los zombies Venga Pónganse en cola Pónganse en cola Pónganse en cola Que se acabó Se acabó Vale Pues 176 Vale Pues Ha estado muy bien Y nada Lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Subtitulado por Jnkoil